A nueva información en torno al asesinato del colorista de Germán Medina por parte de Abel Guzmán. Se conocieron nuevas imágenes y la información la tiene Sebastián Domenech. Seba, te escuchamos. Mariana, sí, es algo que se sabía, pero que ahora sí podemos ver en imagen una cámara de seguridad. Entonces, en realidad no, es una de afuera y la otra cámara que faltaba de adentro. Ya son dos ángulos diferentes que nos muestran ya puntualmente cómo escapa. O sea, recordemos que hay una persona que lo ayuda a Abel Guzmán a escapar prácticamente porque le abre la ventana. Recordemos también que es el propio Guzmán que antes del crimen, él cierra la puerta del local, cierra la ventana, baja la persiana, se guarda la llave. Y entonces después del crimen, él, no sabemos por qué, tal vez porque no recordaba, tenía la llave en la mochila. Y es el encargado el que termina ayudándolo a él a salir por la ventana, ¿no? Ahí le señala, está con su mochila, busca la llave, hay alguien que se esconde detrás de un mostrador. Pero vos sabés que en un momento el asesino Abel le da una palmada en el hombro a quien le va a abrir la ventana. Es de locos. Sí, una frialdad todo el tiempo, ¿no? Lo que se ve, incluso la forma en la que él se maneja, Seba, que digo, Abel Guzmán se maneja en un momento también, vuelve a apuntar con el arma para otro lado. Ahí le abre la ventana. Y vos sabés que por esta imagen que estamos viendo, en realidad, por todo esto de la palmadita y los movimientos tranquilos también para abrirle la persiana a este hombre, es que la querella, Juan Manuel Dragani, es el abogado que representa a la familia de la víctima, va a intentar impulsar una nueva imputación. Juan Manuel Dragani, quiere que se lo encuadre en partícipe necesario al encargado, es el que le abre la ventana, o en su efecto partícipe secundario. Porque ve que a las claras lo está ayudando, que nosotros también vemos que le está ayudando a escapar. Lo que uno puede decir, no, pero lo hace por el miedo, sin querer, no es que está en complicidad. Ahora, Sebastián y Mariana, cuando nosotros vimos que apunta y ejecuta a Germán, hablamos con el dueño de la peluquería y él dijo que los agarró de sorpresa. Ahora, ¿cómo sabían ellos que a ellos no le iba a disparar? ¿Por qué se muestran tan...? Porque si alguien está con un arma, salís corriendo, te encerrás cuerpo a tierra, pero hay varios que lo toman casi como normal. ¿Podría ser un momento realmente de shock? Puede ser. Uno piensa, Seba, en estos casos acaban de ejecutar a una persona al lado tuyo, uno también piensa que se quede inmóvil. Sí, sí, en el antes y después del crimen, incluso en todos esos segundos, yo creo que tiene más que ver con esto de no mover un pelo para que no sea el desastre total y que no siga disparando. Yo no sé, es la reacción que puede llegar a tener cada uno, ¿no? En realidad, en ese ambiente tal vez no hubo uno que se le pudo haber abalanzado, que se trabó en lucha por miedo, obviamente, todo esto. Pero bueno, también es cierto que la imagen es muy clara de cómo lo ayuda este encargado de la peluquería a este hombre. Yo repito, tal vez tiene que ver con el miedo y andate, chau, que no siga el desastre. Y sí, pero bueno, de alguna manera lo está ayudando. Después las intenciones, la justicia verá lo que hace con este pedido que va a hacer la querella. Vamos a ver la palmada que le da. Va a venir el asesino a alguna corrida. Todo el tiempo el cuerpo ahí. Sí, ahí va a ir y le va a pegar una palmada. Ahí está. Es raro. Hay algo básico que todos saben, ellos saben que hay cámaras de seguridad. Digo, si es complicidad y es una planificación y colaboración con el criminal, él sabe que va a haber pruebas que lo van a incriminar el día de mañana. Con lo cual, hubieran simulado una amenaza y ponerlo de rodillas, entonces ahí sí abrir la ventana. Le acaba de disparar a un compañero, lo ejecutó. Sí. Y todos coinciden en que fue inesperado. Sí. ¿Cómo estaba seguro él que no le iban a disparar al encargado y encima le da una palmadita? No pasa, nos falta una información fundamental, Guille, que es el audio. El audio no lo tenemos. No sabemos qué dijo. Cómo amenazó, si es que amenazó a las personas. Esto va a surgir de los testimonios, por supuesto. Claro, pero según Bervini, Facundo Bervini, el dueño de la peluquería, en un momento en ese diálogo, cuando ellos medio que se paran, o sea, tratan de... Se pararon de la silla. O sea, no, 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 siéntense. Vos sentate ahí. Y vos no grites, te dijo a la joven, que se fue hacia un costado. Como que ahí los dominó a todos. Y todos se volvieron a sentar. Pero claro, una vez que se sentaron, se abrieron, ¿no? Lo dejaron de frente a la víctima. Hay dos actos, reflejo. No nos vamos a poner acá. Simplemente reflejamos, nos van llegando mensajes de personas que están viendo este video. Mauricio Bartoli recién me decía, ninguno fue a asistir a la víctima. Pero vemos al encargado. Digo, si le acaba de ejecutar a su compañero de trabajo, ¿por qué no se pregunta él? Hay un acto de reflejo que sería, mira, a mí no me dispares, implorarle, calmate. Pero están como si nada. Si no viéramos una ejecución, acá diríamos nada, una discusión, pero no pasa a mayores. Está muy tranquilo el encargado. Realmente no así. Sí, bueno, por eso, por esta lógica que tenés, es el pedido que va a hacer la querella. Es con esta lógica y es muy sencilla, en realidad, porque son las dos posibilidades. Así que veremos ahora, en minutos, por ahí ya tenemos novedades acerca de este movimiento que quiere hacer la querella, mientras lo siguen buscando. Cuando, por supuesto, este hombre, siguen haciendo lloramientos, el viernes lo hicieron en su casa de Merlo. Ya sabían que no iba a estar ahí, pero encontraron algunos elementos, pero todavía no hay nada acerca de su paradero. Que eso es lo más importante, Seba, ¿no? En este momento, más allá de todo lo que circunde el caso o lo accesorio, todavía está prófugo el asesino. Y no hay información donde pueda llegar a estar. Nada. Y la madre, desde Santiago del Estero, que rogando que se entregue, no lo quiere prófugo, que se entregue a la justicia, rando en su mensaje de la ciudad, ¿no? Bien.